El Ñire, también llamado Ñirre o Haya Antártica, es un árbol endémico del bosque andino patagónico, desde los 33 hasta los 56 grados de latitud sur, a ambos lados de la cordillera, en Chile y Argentina. Crecen suelos delgados y con condiciones de baja temperatura durante la mayor parte del año. Forman bosques puros, pero también crecen junto a otras especies, como su congénere la alenga, tanto en zonas bajas de transición como en la estepa o las laderas de las montañas. Es un árbol caducifolio, que mide entre 10 y 25 metros de altura, de troncos delgados, de hasta 40 centímetros de diámetro, de corteza gris agrietada. Durante el otoño, sus hojas se vuelven rojas. Al llegar el invierno, éstas caen y forman un denso colchón que impide que crezcan otras especies. Las hojas son simples y alternas, cortamente pesioladas, de lámina a subcoreacia, cubierta por una cera de aroma dulce. Son de forma ahobada, redondeadas en el ápice, de bordes sublobulados a irregularmente dentados. Las flores son masculinas y femeninas. Están separadas, aunque ubicadas en el mismo individuo. Las masculinas son solitarias, axilares, pediceladas, con 10 estambres y un perianto lobulado. Las femeninas están protegidas por un involucro cubierto de escamas anchas. El fruto es un aquenio de unos 6 milímetros, ubicados en grupos de 3, siendo los laterales trígonos y el central aplanado. Es muy fragante. Se reproduce por semillas. Sus flores y frutos son alimento de aves como la cachañia. El uso de su madera es principalmente para leña. Están parado en las muchas áreas protegidas que existen en la Patagonia Andina. Su estado de conservación es de preocupación menor.